Música 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 Pasada de lanza amigo Bien bien y usted? Estamos listos, puso bueno mi amigo Se siente en la adrenalina? Si la verdad que si bien pasada de lanza Tuvimos que bajar ahorita, llegamos y dijimos Tenemos que llegar con Chuy Para hacer algo bien, mañana el autódromo de Reynosa se va a poner pasado de lanza Ya saben amigos que Freddy Siempre se avienta unas tonas Unos shows bien mamalones Mi amigo Sabemos que se va a poner bien Porque va a ir mi amigo Freddy on the gas Y muchos mas, algo bien, viene mucha Mucha gente especialmente de Houston Dejaron caer todos y gracias a Chuy y a Irwin que nos han echado la mano en todo No y ya saben mi amigo Algo bien verdad? Ya saben tambien compas Chuy esta regalando este mamalón Que... No gracias, muchas gracias Le pusimos lo que es su bumper del 2023 El de Hellcat White Body Pero Slim Body Que no tiene los... Los faldones Ok Y... Le pusimos... El... 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 Si, ese es el que le falta Pero lo que tienen estos Es que cuando le das bien recio mi amigo Se vuelan O se cobran Nomas esta parte Y... No la hace Si... Y le pusimos el Forge Carbon Wrap El techo Y... La size curve La colita Detallitos mínimos Pero que hacen la diferencia Y... Y el kit de flamas mi amigo Ya ahora si Ahora si ya le... Si quiere que le pongan al de usted Cuando este listo Se lo podemos poner Ya... A esta no tienes ahí uno? No tengo uno Pero si si tuviera... Ni una vez Ni una vez Si saca el hombre imagínate con esa cosa No me va Si... ¿Quieren ver este? Si quiere si No se lo recomiendo En carro, troca Si... Porque ustedes tienen el Lambo Y también en el... En el Honda verdad? Ajá En el Civic Ah si ahí viene Nico Si Si es Nico Ah... Pero esto como que lo avienta como... Ah... Torcha Como torcha ¿Es uno o es uno? Es... Es uno pero es dúo Si se lo pone amigo No hombre va a ver que... Dime no se lo hago Chuy Porque no va a ser lo demás Si... Que le pase algo a ese carro Es muy nuevo y ese carro vale Pues arriba de 100 mil dólares No mi amigo? Si 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 Mira que va llegando el Copa Nico Desde H2L Texas Algo bien Ey está bien pasada de lanza ¿Esto es para quemar llanta? ¿O qué? ¿O qué güey? ¿Con esa? ¿Con esa verdad mi amigo? ¿Quieren quemar llanta? No, no hombre Si 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 No, esta muy bonita No, esta muy bonita Ya Se va a poner bueno la cosa amigos Para que se vean el pendiente Porque aquí tenemos Puro artista Mi amigo Nico ¿Qué es Chuy? Mi amigo Freddy Mi amigo JR Mi amigo Oscar Y ahorita vienen mis amigos de On The Gas ¿Está mi amigo? ¿Cómo ha estado mi amigo? Bien Eso es bueno Muy bonita la troca Nunca la había visto en persona Está de caché Vamos a verlo o qué? No, es que no amigo Mucho gusto con mi aquí Igualmente Ah no, chido mi amigo Estaba viendo que Está bien bonita la troca de mi amigo Nico No, está con madre Todo lo que hace Puro trabajo fino amigos Puro trabajo Pasada de lanza Se avienta mi amigo Nico Únicos Y de caché Hay que pegarle este año a mamalón Y hacer algo diferente No, le va a ir bien mi amigo Porque usted siempre le echa ganas Y le mete empeño Es lo más importante ¿Verdad? No, no No, no 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 y se va a poner bueno ahorita amigo Ferdy si ya 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 anda con todo así hasta la Shelby y luego la de Nico y cual vas a sacar Tucho y el yo puedo sacar el Charger o la Baby TRX nomas ir por ella, aquí está cerquita se me dice que la Baby TRX para que escuchen para que se haga la machaca yes sir hay una troca compa 20-22 20-22 original más o menos más o menos esta si esta tuneada esta tuneada tiene headers y pues nomas el tune ok no creo cuanto caballo trae esta madre original 7.75 7.700 pero no es a la llanta es acá en el motor ponle que hay unos 600-500 a la llanta por ahí bueno no creo 4x4 también 4x4 porque todos los Shelbys son 4x4 mi chico tiene 2 de ellas bueno sacalas ahí la traigo en brisa traes la blanca saca la roja a rato se la hubiera traído para ponerle aquí un puntón la voy a traer para rinosa ya tenemos este es una palabra muy grande no lo bueno que es 4x4 ¿por qué? porque le vamos a jugar al camarada compa Chuy Ramírez aquí el dueño de Dona Texas salud y esta es la TRX más famosa de todas de las cuatro puertas de lo como tú quieras llamarle esta troca es la más famosa no sé si porque es roja si porque mi compa Chuy anda cagando el palo aquí en México porque mira los videos donde te andan siguiendo si por todos lados de las pelastas es que Chuy es el king of both parts de las islas es que Chuy es el king of both parts de las islas besides that my boy Chuy actually he likes to fix up a bunch of Hellcats and he's doing one for us and he did one for my boy Freddy which you got a Fordo right? Fordo yeah and you fucked it up on the first day the first day I got it we went we tore it up we fucked up somebody's shop and everything else so I'm getting some upgrades done to it no 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 es que este it has its look now everybody that looks at that car they know where that car is si mira Chacca si mira Chacca porque le falta toda la de atrás so de soltó las llantas tronó todo el show todo el show y tronó tronó una tronó las dos tronó las dos tronó las dos tronó las dos so Chuy dijo no man Chuy te lo acabo de hacer si now we got one here y mi compa Chuy lo está arreglando todavía nos queda ahí va más o menos todavía no queda pero ya está más para allá que para acá cuando quede amigos va a ser no voy a subir mucho de él pero va a ser una sorpresa y va a estar va a estar adelante bien mamalo necesitamos juntarnos si necesitas el tuyo el mío y con lo que tiene este hombre aquí para hacer un desorden algo bien vamos a terrorizar aquí el valle vamos a terrorizar aquí el valle jajaja jajaja nosotros trae que Chuy nos hable y venimos en televisión a huevo si yo estoy más puesto que un calcetín si Chuy tiene controlado aquí el pedo Dana es de Chuy mire unos videos que han dado con los mayores acá el más parece que a la ciudad le van a cambiar de Dana a Chuy Ramírez jajaja Chuy explícanos que obviamente tú has hablado de tu troca en tu canal y mucha gente la conoce a lo mejor muchos de los que miran ahorita especialmente mi canal no conocen muy bien la troca cuéntanos que año es la troca la cortaste obviamente la hiciste dos puertas dinos que año es la troca y que la hiciste y cuánto cabaje trae ahorita si esta original o le agregaste a mamá de media esta es una 2021 la cortamos a la mitad ajá le agrandamos un poquito la puerta y pues esta completamente original original nada en el motor nada en el motor así chía si originalmente como le hace Chuy como le hace es lo bueno es lo bueno de las de estas de las Hellcats que soy bien sabroso bien bien si bien efectiva nomás le pongo al otro en instig o quitárselo cuando la meto a lodo nomás le pongo al otro en instig y cuando ando aquí la puedo traer así oh como ahorita la voy a prender y la vamos a chillar no tres muffles ni tu nada 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 completamente original completamente original now these trucks got I don't know how many how much trucks for they got how much is it 702 702 702 esta el gatito eh esta troca era roja no esa troca era negra era negra original si original cuando lo compro era negra pintaste la farwa entonces ok ok este pedazo porque miro que esta todo rojo dentro si pintamos todo bueno lo que se miraba ok 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 por eso todo bien son 2021 TRX completamente original lo único que esta es que esta cortada obviamente cuanto el peso que perdiste como hace 700 libras si por ahí 5 libras del corte de la es bastante es lo que haz tu cuenta haz tu cuenta que bajaste el timing de la troca jajaja haz tu cuenta pobrecito no has escuchado no pero esta muy divertida esta troca la verdad que fue lo mejor que podemos haber hecho si 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 esta troca es la mas viral de todas las TRX hasta de las 4 cuartas de las cuartitas obviamente nada mas hay en Estados Unidos hay dos viene siendo esta y viene siendo la azul de los compras de Xtreme este se miran un poco diferente las dos cada quien tiene su look y hay una en México una blanca blanca y estan haciendo una aquí estan haciendo otra estan haciendo otra va a haber 4 va a haber 4 va a haber 4 pero pero no pues todas estan bien chidas si porque esta siempre fue la primera y la que se fue mas viral desde un principio es que cada uno tiene su estilo pero yo le saco de cuenta que yo le saco el provecho yo la uso oh no para todo si la traes en el lodo en el agua viste que estuvo estirando el trailer ah no no mire ese no mire ese un trailer tambien si estirando un trailer con esta ah entonces aguanto el chasis si tenia esta fully loaded eran 84 mil libras van a ser a los 3 talones o se va a parar alguien y los va a yo me voy a ir atras me voy a parar me voy a bajar cierro a la verga y para atras si si tu no te tardas mucho en hacer la masas de gas y un poquito de gas tu tambien no necesitas hacer masas de segura si que estan en 4 o tu porque la tuya si que estan en 4 si este y que se haga chile se va a poner bueno ahorita amigos de caché de caché de marzo de marzo puedo meter unas unas unas, pues si pero no es de los otros aquí ya se puede compa si no 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 pues te hay que pedir permiso ¡No! ¿Qué hiciste mi amigo? Mira lo que provocaste, tanto ruido que hace ese carro, ¿Nomás está ahí o paró alguien? Acaba de llegar. ¿Qué es el problema? No, no. Digo que chocaron la llanta. ¿Es el problema? No, no, no. No hay un problema. No hay un ruido. Entonces, tenemos otra llamada a quien nos va a hacer. Vamos a recibir una citación. Aquí dentro no hay problema. El problema es afuera. Afuera, pues se entiende que no pueden quemar llanta. Sí, sí. Mira. ¿Qué pasa? Sí, sí. Ahora le andan tuneando a la droga. Aquí no andan con juegos. Andan tuneando a la droga. Pero... Hay que miren. Ponerte cinco enfrente. Y luego, donde te arranques tú, él te sigue. Y a ver si te paso. Y ya. Listo, montado y armado. ¿Cuál es tu predicción, mi amigo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Pues no sé. Esta TRX es resia. Sí corre resio. Pero está completamente original. Y pues nosotros la usamos para la guerra. Miren. Nosotros la usamos para la guerra. La guerra significa que quemar llanta. Lodo, agua. Playa. Pero está muy buena la truquita. Lo pasó, adelantame, amigo. Pasamos de carrera, pero nos defendemos. Le echamos ganas. Ciencias de la Tierra de la Tierra. ¿Qué pasa? Es un brazo. ¿Qué pasa? Es un brazo. O. Lo he cansado.